Con motivo del ya próximo 10 de mayo, la parroquia de San Pedro Sacatlán y la Escuela de Música Clásica Amsacro queremos ofrecer un bonito concierto de música clásica a todas las mamás de nuestra parroquia con motivo de su día para expresarles nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto. Este concierto se realizará en el Templo Conventual Franciscano el día 11 de mayo a las 8 de la noche. La entrada es gratuita. Mamás, las esperamos. Todo nuestro cariño y respeto para ustedes. Gracias. Gracias.